En esta transición energética es imprescindible también contar con las organizaciones, con las empresas. Hay empresas de tipo B, de triple balance, socialmente y ambientalmente sostenibles, que están acometiendo acciones para mitigar el cambio climático. Una de estas compañías es El Ordeño, es una empresa láctea que está ahora mismo implementando un plan de energía limpia 2030. Lo que quieren hacer ellos es establecer todas las acciones que pueden desarrollar para reducir su consumo de energía, para generar energía limpia, para reducir sus emisiones de carbono y en algún momento, dentro de un par de décadas, poder ser igual neutros en carbono y 100% renovables. Lo más rápido y por lo que han empezado ha sido decidiéndose a instalar un sistema fotovoltaico en el techo de su galpón industrial. Allí van a aprovechar como 700-800 metros de galpón industrial para sustituir esa superficie por paneles solares. Van a empezar a generar energía limpia y es un primer paso que van a cometer en el orden de dos meses. Con esta energía que ellos van a generar, van a mitigar cambio climático, van a generar energía suficiente para evitar la emisión de más de un millón de kilogramos de CO2 a la atmósfera. Y justamente es la estrategia y la vía que tienen que seguir muchas otras empresas del país. Es ahora mismo la primera empresa láctea en instalar paneles solares en el Ecuador y esperamos que inspire y sume a muchas otras empresas y compañías para que también empiecen a generar energía limpia en sus techos. ¡Gracias!